La Maneca Correa, jugada de gol, pide Mendes, también viene pidiendo, pide, va a correr, le pide, ¡goool! ¡Gol! ¡Del campeón! ¡Gol! ¡Estudiante! ¡Gol! ¡Gol de Correa! Tomó una pelota con tres cuartos de cancha prácticamente sobre la derecha, se volcó de la punta al medio y llegando al área, sacó un grande remate que se colocó contra el palo derecho del arquero Arce, que ahora sí, nada pudo hacer, ha sacado varias, el arquero de Arce, pero en esta muy buena jugada de cambiar Correa de zurda, pone la pelota contra el palo derecho del arquero de miestra y Estudiantes asegura la victoria. El pincha está dulce por este nuevo triunfo, el segundo consecutivo en el arranque del campeonato, la que forma de comenzar el torneo campeón. Mirá, estudiantes de la plata, como sigue en las mieles de la victoria, con este tremendo presente que tiene el equipo de Domínguez y como siempre, con esa buena ciudad que tiene Real va a formar. Como le está jugando, porque si viene ahora Mende, viene Mende, 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 Mende juega para Mancusi, Mancusi que no juega ya para Mende, está haciendo tres patas y aparece. para mandar la fruta contra un octavo cero y le quedo para Mancusi se salva de manera increíble el equipo rival estudiantes 2 10 a 0 de la selección de Javier Correa a punto de la ciudad de La Plata